Bienvenidos a un vídeo más al canal. Hoy me estaréis viendo un poco borroso porque hay mucha luz y tengo aparte la otra luz ahí, pero no pasa nada. Hoy vamos a probar un producto de Lidl. La verdad, por este en concreto tenía muchas ganas de probarlo y ver su efectividad, puesto que cuando yo era pequeño recuerdo que este formato de ultraconcentrado lo había de marca Skip y nosotros lo gastábamos mucho, o sea, lo comprábamos mucho. Me acuerdo que comprábamos el original, el de aloe vera y el de ropa de color, siempre, y nos duraban bastante. Sinceramente mi opinión es, a mí no me gustan los detergentes líquidos por muchísimas cosas, tiene más contras que pro, perdón, pero este creo que es de los detergentes típicos líquidos el más correcto y por decirlo de alguna manera, a la vez que es el que menos agua lleva, creo que es, como decir, el que más efectivo es. Creo que por el precio también está bastante bien y, bueno, pues los resultados de este detergente lo veréis ahora mismo, ¿vale? Así que no me voy a enrolar más y dentro vídeo. ¡Gracias! 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 And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a taunt Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palm Play with me like cats in the street You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking of something out of my nightmares Save me right Ya estamos aquí, lo tenemos por aquí Habéis visto el resultado de las prendas Tenían manchas de café, manchas de aceite, manchas de tomate, manchas de bolígrafo Esta ropa blanca sí que está bastante sucia Y digo pues creo que es el momento de ponerlo a prueba Porque a ver, yo normalmente estaba hablando con otro detergente en polvo que tengo en uso ahora mismo Pero digo venga, como es blanco, disculpame que me pica los ojos Vamos a probar con este detergente Como pone aquí la dosificación Son 50ml para ropa muy sucia Sucia normal o poco sucia En aguadura, o sea hay tapón y medio Que te lo pone aquí Te pone un tapón, 35ml y dos tapones Bueno, te lo pone ahí Es bastante acertada la dosis Tampoco es que haga una espuma excesiva Y la verdad que va muy bien Quiero decir que el olorcito que deja en la ropa también es muy agradable Obviamente esto no suaviza la ropa La verdad que la ropa Si la colgáis se queda un poco rígida Si la metéis en secadora se os queda suave y se os queda el olorcito Sin falta de ningún suavizante ni nada Se queda la ropa muy bien Para un blanco brillante y duradero Eso también es una cosa que quiero destacar También me deja la ropa bastante blanca O sea, bastante blanca Brillante Sin necesidad muchas veces de un pre lavado ¿Vale? ¿Recomendamos darle el pre lavado? Sí, pero como yo tampoco tenía una carga muy grande Pues no quise iniciar el pre lavado Porque, más que nada para ponerlo bien a prueba El... ¿Qué más os iba a decir? A ver, líquido El en polvo, cuando pruebo un polvo Si toca el pre lavado lo doy porque sí Porque me gusta Pero en este caso Quiero probar la eficacia del líquido bien Cuando pruebo un detergente Mejor dicho, sea líquido o en polvo Me gusta hacerlo directamente con el lavado normal Aunque yo normalmente de pre lavado Que no me he explicado bien Que sabéis que a mí me cuesta La misma vida explicarme Pero bueno Pon aquí temperatura desde 15 a 95 grados Yo lo puse a 30 grados Para ponerlo a prueba bastante al máximo Como yo digo Y... Y nada, vi que los resultados fueron muy buenos Personalmente tampoco os recomiendo usar un detergente a 30 grados Mínimo a 40 grados para que se disuelva bien En este caso lo hice a 30 grados Por poner la prueba Y hice un lavado largo Bastante largo No se llevó las 3 horas Ya os puedo decir A los 5 minutos de esto Bajó una hora O sea, fueron 2 horas De lavado Y la verdad que es bastante bien Su precio es de 2,99 Por los que no sueles comprar el Lidl o algo O los que compréis el Lidl Lo sabéis El precio es 2,99 Viene de 28 lavados Y ya os digo Súper bien Aquí pone que tiene blanqueantes ópticos Y perfume Y nada Es que... Es bien un litro La verdad es que no sé Es que tenía una... A ver Partiendo de ese skip Tenía una buena... Vibra sobre este detergente Creo que de supermercado Creo... No me quiero copiar los dedos Porque no sé de Café Food Pero creo que el único supermercado Que vende el Ultra concentrado De su marca es Lidl Y si lo queréis para ropa blanca Cualquier cosa O yo qué sé Queréis probarlo Os gusta más el detergente líquido Que ya os digo Que es bueno intercambiar Para unos en polvo Otro líquido Si por ejemplo Compráis líquido una vez La siguiente vez Compráis en polvo E ir compensando Para que la lavadora también No se os estropee tan pronto Pero es una buena opción Sinceramente Si es una buena opción Calidad Cantidad Precio Y resultados Yo me he quedado bastante Sorprendido con ese producto Porque tampoco esperaba Yo que me fuera a decir ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo sabía... Yo pensé... Bueno Tenía buen presentimiento Pero a la vez Estaba poniendo la lavadora Y digo Es que son manchas de aceite De tomate De café Que son manchas difíciles Y que no he pretratado Y que llevan secas días Y a 30 grados Dudo mucho que lo arranque Pues lo arranca Esto es mucho mejor Que cualquier Ariel Y cualquier cosa Así que nada Si lo veis en Lidl Compradlo Probadlo Y me decís aquí en este vídeo Que os ha parecido este producto ¿Vale? Y bueno Pues voy a dejar este vídeo por aquí Me gustaría saber Si lo habéis probado Que os parece Si no lo habéis probado Y lo probáis Que vengáis a este vídeo Y me digáis Que os ha parecido Así que nada Muchas gracias a todos Por pasar un ratito conmigo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima!